hello da mis queridas mames de gasomir yo soy javi wang kenobi estás en freaky flow tv y hoy como no le vamos a dar caña a otro sad unboxing como puedes ver ahí el giratuto de la vida se trata en esta ocasión de la black series de anakin skywalker en su versión chiquillaje ok la versión pues que conocimos en la amenaza fantasma cuando era un pequeño niño esclavo en manos de guato así que sin más pasteles no more pastels intro y le damos caña vamos muy bien pues como siempre comenzamos mostrando la cajona para eso tocará detener el giratuto ahí está y bueno aquí la vemos amarillito el color es el amarillito este que tenemos ahí de la línea de la amenaza fantasma lo de siempre hasbro más 4 más 41 warning vemos lo que contiene el empaque que básicamente deja anakin de chiquillaje y su mochilita nada más y nada menos el arte por la lomada que la vemos por aquí muy bien y por detrás lo mismo vemos que es la número 2 de la wave tenemos la viva atención es warning todo ese pastel no vamos a ver qué nos cuenta descubierto por quay gong yin y obi wan kenobi desde muy pequeño anakin skywalker tiene potencial para convertirse en uno de los yedais más poderosos jamás pistos hay walker pues aquí lo tenemos nuestro colega vale pues armados ya con la herramienta el cutter raser vamos a tirarle el tajo por debajo procedemos a la extracción y vemos qué tal aquí lo tenemos siempre fuera y aquí vemos ya al pequeño ani sin tanto reflejito esto debería de ser un salón boxing bastante rápido gay ya está fuera y aquí está nuestro querido anakin skywalker cuando era todo inocencia y bondad pues me mola está bonito está bonito súper pequeñito pero ahí está bueno y vamos a sacarle la mochila también y bueno pues una mochila con con poco detalle la verdad es que tiene poco detalle por un momento pensé que se iba a abrir digo sí ya claro casi bueno pues ahí está esto es lo que tiene vemos al compi más de cerquita no no tiene mucha ciencia la verdad es que no tiene mucha ciencia esto es más por completismo que por otra cosa porque porque más de las figuras que tú digas la quiero pero coño teniendo tantas versiones ya de anakin tenerlo de niño pues también mola y así ya completa vemos que hace vemos que hace el jizucra y este al al brazo derecho le cuesta un poquito más no quiero cargármelo pero ahí está lo tenemos los coditos cierran hasta aquí la manita gira completa tiene además también su pequeña pisa grita aquí para mover un poquito rodillitas hasta aquí un poquito de movimiento en el empeine bueno bastante bastante bien por si le da por echarse un partidito de fútbol allí con los colegas no tiene corte en el muslo sí que te gira completamente aquí mira la bolita se ve ahí claro bueno bueno pues está guay al tacto eh o sea no me digas por qué me lo imaginaba más culerilla siendo un niño siendo pequeñito tal cual así no se van a no se lo van a rullar mucho pero no 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 está bastante decente o sea es lo que tiene que hacer no es el anakin de niño pues perfecto o sea perfecto no no le hace feo a a nada y ahí lo tenemos ya con la mochila ya está no tiene mucha más no tiene mucha más ciencia ahí lo tenemos queda bien la mochila se coloca de de muy fácil manera no ya te digo no tiene mucho mucho quilombo más eh los zapatitos los vendajes esos ahí en los tobillos está guay la textura es que no tiene tampoco mucha más cosa que enseñar el careto el careto si había que fijarse y ponerle un poquito de atención creo que está muy muy conseguido eh el careto creo que está muy muy conseguido entonces está bien la cabecita gira completamente como tiene que ser no no hay nada que se lo impida bueno no está mal eh no está mal es lo que tiene que ser básicamente no necesitas tampoco más más articulaciones es que le ponen tantos libros a los chiquillos para ir al colegio que así me llegan con la espalda destruida a los 15 pero ahí está está muy bien está muy bien es lo que tiene que ser no no se esperaba más en todo caso menos porque sabemos cómo es afro con sus cosas que todo lo que puede recortar lo recorta pero yo creo que está bastante bien está bastante decente y es lo que tiene que ser ni más ni menos bueno aquí lo vemos con su futura esposa con la parienta no sabes lo que se te viene encima Anakin o no sabes lo que se te viene encima Padme como quieran verlo vale ahí está bueno se nota ¿no? se nota la química ¿verdad? salta Love is in the end se nota todo ahí bueno pues ahí están los dos coleguitos para que más o menos vean un poquito la altura y todo el rollo yo creo que está bien en comparación con con Padme está bastante bien la escala no sé si es del todo accurate pero lo veo bastante bien aquí con Yar Yar otro de los personajes con los que interactúa en la primera peli bueno la primera ustedes me entienden en el episodio 1 ahí lo tenemos y aquí sí que se nota bastante la la diferencia de altura como tiene que ser obviamente y y muy bien por cierto Yar Yar personaje odiado pero lo que es la figura es un figurote eh uno de los mejores de las mejores figuras de de ese año porque la verdad es que les quedó brutalísima detalles mil está guapísima la de la de Yar Yar y mira ahí hace su jueguito con con Anakin al lado y ya por último para terminar lo vemos con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Padawan eso sí de SH Figuar porque tengo el Qui-Gon de de Black Series pero no el de pero no tengo el el Obi-Wan de la amenaza fantasma de Black Series todavía ok así que bueno ahí tienen queda bien igualmente queda perfecto la escala es más o menos la misma así que está perfecto y puedes recrear tus escenitas del duelo de Fates tan tranquilo así que nada mal nada mal pues muy bien mis queridas momias hasta aquí vamos a llegar con el sad unboxing de hoy espero que les haya gustado cosita ligera porque ya saben la figura tampoco os quede para mucho más tampoco es un es que se hayan flipado con los detalles ni mucho menos está bien es cumplidora resultona es lo que tiene que ser una figura de anagin de niño pues ya está no viene con armas no tiene por qué tenerlas viene con la mochilita da gracia así que lo de siempre muchas gracias por los minutos compartidos por haberme aguantado hasta llegar hasta este punto y ya sabes deja tu like suscríbete comparte toda esa movida que nos ayuda mucho vale yo soy Javi Wankenobi estás en Freaky Flow TV y esto ha sido el sad unboxing un saludo ¡Suscríbete!